es un gusto que me acompañan una vez más y en este inicio de semana en esta edición de noticias LPG soy hasta edad a los desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este día 70 dólares más será el aumento que recibirán los agentes de la policía nacional civil como parte de los viáticos para alimentación este anuncio se da luego de una publicación hecha por la prensa gráfica donde se reflejaba las carencias que enfrentan los policías tras iniciar el nuevo plan control territorial en el centro histórico de san salvador el director de la policía mauricio arriaza chicas dijo que hasta el mes de mayo los agentes de la corporación recibían 130 dólares para alimentación y que con este aumento los agentes recibirán 200 dólares otro de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno con los agentes policiales es el de dotarlos de nuevas botas y nuevos uniformes el ministro de justicia y seguridad rogelio rivas se dijo este lunes que 5 millones de dólares son los que necesita la dirección de centros penales para su funcionamiento en lo que resta del 2019 rivas aseguró en una entrevista televisiva que la dirección de centros penales tiene un déficit para el funcionamiento de los 28 centros penales y que sólo hay fondos para trabajar hasta el 15 de julio de este año el funcionario atribuyó esta problemática al despilfarro de recursos de la administración anterior ya que se hacían compras innecesarias como refrigeradoras por el monto de 17 mil dólares y carritos de hot dog otro de los temas que el ministro destacó fueron la eliminación de las señales de telefonía y wifi en los penales la eliminación de casetas para llamadas al interior de los recintos el traslado de reos entre otros temas que forman parte del plan control territorial dicho plan fue lanzado en 12 municipios del país y podría ser ampliado a 16 en los próximos días según anunció el presidente rayibu que le y por segunda ocasión las instalaciones del centro de educación parvularia colonia monserrat fueron saqueadas por personas desconocidas el pasado fin de semana en el recinto educativo fue destruido el material didáctico de un aula donde reciben clases niños de seis años de edad y sólo pudieron llevarse una grabadora que era utilizada como herramienta para impartir las clases según dijeron algunos maestros por la forma en cómo se cometió el atentado se cree que este hecho no está asociado a grupos terroristas ya que dentro del aula afectada dejaron escritos obscenos curiosamente el centro educativo se encuentra a un costado de un puesto policial cuyos agentes no se percataron de lo ocurrido han pasado ya cuatro meses desde que el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer diera una acusación formal en contra de mario hueso principal sospechoso de asesinar a su pareja carla turcios hasta la fecha no se tiene ninguna programación de una audiencia para el acusado a pesar de que el 13 de julio se cumplen cinco meses de que la fiscalía dictaminó la acusación contra hueso carla turcios era periodista de la prensa gráfica y según la investigación mario hueso la habría asesinado en su casa el pasado 14 de abril de 2018 luego dejó su cuerpo en las orillas de la carretera longitudinal del norte al occidente del país esto es todo por el momento gracias por haberme acompañado en la emisión del día lunes de noticias lpg los espero mañana como siempre con más información hasta luego no 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 no